¡Gracias! Ustedes, jóvenes, si ustedes quieren, les doy la bendición Cualquier cosa de estas que dije es una excusa para el encuentro Los jóvenes coinciden en la música, en el arte Si hasta una final entre el Atlético Nacional y el América del Cali Es ocasión para estar juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!